ahí estamos grabando la clase porque después las vamos a subir todas en un sitio calculo en un canal de youtube como para que queden guardadas para que se puedan aprovechar pero también por si la quiere ver otro pero como para no perder no que quede grabado siempre es mejor por más que está en los estudios del iches así que bueno traten de no decir tantas barbaridades esto es volvochán pachman moscú la olimpíada de 1956 en volvochán comienza con de 4 caballo f6 c4 es 6 esto entrando en lo que es un posible una defensa de nimso indiano que viene con alfil b4 a clavar caballo f3 no nos interesa tanto la apertura en sí o sea exactamente las sutilezas de esta apertura va a descantar en este momento como si fuese un gambito de dama no rusado caballo c3 y acá pachman juega c5 no ya irrumpiendo en el centro fíjense que es todo teórico esto se vendría a entrar en una en una semitarras pero bueno eso es a modo más informativo c5 cd5 volvochán toma que es lógico se puede dilatar este cambio pero lo hizo en este momento un caballo de 5 ya con la idea de que este peón cuando se cambie en el sentido que se cambie el negro no va a quedar con un peón aislado por eso toma de caballo entonces acá hay dos sistemas grandes uno es e3 que es el que elige volvochán que los maestros más antiguos había muchísimos campeones del mundo demás que les gustaba este este avance a e3 que es el sistema rubinstein que es el primero que lo patentó por lo menos se llama así tema rubinstein con e3 y si no lo otro sería directamente jugar en este momento de 4 entrando por ahí o sea ya tomando el centro de una pero 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 e3 sostiene el centro no entonces bueno en este caso volvochán era del gusto de e3 el negro continúa con caballo c6 metiendo presión en este en este punto y alfil c4 esta jugada no es tan común lo más común es alfil d3 ya mirando un posible h7 o sea conservando las dos diagonales alfil c4 es totalmente jugable no es que sea mala para nada en esta partida volvochán aplica esta idea c por d4 es lógico para eso jugó c5 además jugó primero c5 para poder sacar el caballo a c6 recuerden que sí obviamente si antes acaba el caballo no iba a poder tirar la ruptura típica que pide la posición que es c5 no como en la francesa por ejemplo entonces gracias c por d4 acá el tema es pregunta tomamos de caballo o tomamos de peón qué les parece de peón me parece porque querían vivir porque después de los cambios me parece que queda con muy fea estructura y queda la posición muy simplificada claro o sea supongamos que toma de caballo no acá nos pueden jugar caballo por y terminamos con un peón aislado igual nada más que con dos caballos menos en la posición y recuerden que el blanco que va a jugar con peones lado no quiere simplificar la posición entonces yo no quiero cambiar piezas y al final termino jugando un peón aislado entonces toma de peón entrando ya aceptando no la posición la estructura de peón aislado y además le deja vida a este alfil que puede venir en general a f4 o g5 y apuntar al desarrollo no a que este alfil tenga vida inmediatamente que con e3 estaba más restringido muy bien alfiles 7 intentando el enroque eso es totalmente común enroque enroque torre 1 también jugada jugada bastante lógica en este momento pachman juega caballo c3 y tras bc3 juega b6 a ver en esta posición de las negras siempre tenemos el problema en muchas posiciones de peón dama no de las negras el alfil de c8 siempre puede ser un temita para para completar el desarrollo y siempre tenemos que ver por dónde va a salir por d7 no se le ve gran futuro no o sea vamos a tener que correr el caballo ver si va a c6 entonces pachman acá hay una idea que es bastante lógica que jugar b6 para sacarlo por b7 en este momento dado que acá se está estrellando con con esta conformación el alfil que no tiene mucha perspectiva volvo chan juega alfil d3 y ya empieza a a mirar un poquito el rey si bien ahora es una posición de peones colgante el negro saca el alfil y acá volvo chan juega dama c2 y esta jugada tiene un propósito no que es con esta máquina invertida empezar a poner presión en h7 acá hay un tema el caballo no está este caballo ya no está en f6 entonces el punto h7 para defenderlo ahora hay dos caminos nada más que lo pueden defender cuáles serían muchachos dama c2 mete presión pero quiere ver cual de los dos caminos opta el negro para resolver el problema de que no se caiga h7 si quiere provocar h6 o g6 exacto entonces esta es una jugada que es en miras a ese pedido de información como para ver donde sigo poniendo las piezas los dos caminos son correctos o sea se puede jugar g6 como h6 en este caso juega g6 patchman porque bueno digamos que al tener estos agujeros por casillas negras todavía está el alfil de casillas negras que puede llegar a venir a a rellenar esos agujeros o compensarlo pero fíjense que ya volvo chan juega con energía alfil h6 desarrolla tocando la torre se tiene que correr y hay una debilidad igual por casillas negras o sea si bien está el alfil lo que quiere volvo chan jugando dama d2 es empezar a dirigir la dama al flanco de rey y tratar mediante un caballo g5 un caballo e5 un dama f4 o eventualmente dama g5 si se puede o sea es venir a presionar agujeros que quedaron en ese enroque torre c8 esta es una jugada típica también que se hace en esquemas en este caso quedaron peones colgantes pero siempre es lógico que en esta columna semi abierta se ataque la base de los peones la base débil ¿no? torre c1 volvo chan decide defender alfil f6 ¿no? esta jugada es correcta busca bueno controlar e5 tal vez retroceder buscar el cambio pero volvo chan ya juega dama f4 otra jugada que también es correcta que empieza a meter presión ¿no? ya empieza a mirar la casilla f6 y bueno estas piezas empiezan a hacer presión por el flanco de rey con estos agujeros negros que quedaron en este momento Pachman juega caballo a5 descubriendo ¿no? la diagonal del alfil que es su alfil fuerte digamos el caballo fíjense que controla ¿no? cualquier posible avance o sea si bien se puede en este momento jugar avanzar el peón no es la intención del blanco porque el blanco en realidad lo que va a querer es atacar no está conformando las piezas como para avanzar los peones colgantes pero bueno es una jugada que en realidad no es muy precisa pero alguna lógica tiene y descubre la torre también para hacer presión en la columna caballo a5 caballo e5 esta jugada también es típica en estos esquemas en otras partidas la vamos a ver que siempre se termina haciendo es lógico se puede meter en el caballo hay presión en estas casillas ¿no? y sobre todo esta jugada entra porque este caballo salió ¿no? este caballo dejó de controlar e5 entonces justamente por eso se aprovecha inmediatamente el patchman ve que que no va a ningún lado que fue una imprecisión y quiere volver para cambiar ¿no? este caballo que es muy fuerte pero volvochan lo lleva astutamente a g4 donde ya empezamos a ver que la presión empieza a ser molesta empieza a ser molesta y hay que empezar a jugar preciso una partida que bueno que patchman no estuvo tan preciso y por eso podemos ver por ahí más como castiga ¿no? volvochan los errores cosa que hoy cuesta mucho con los maestros actuales ¿no? porque se defienden muy bien entonces caballo g4 y juega alfil h4 y que intenta que le jueguen g3 para después irse y que el alfil tome la diagonal y tras un dama d5 intentar temas de mate entonces volvochan le juega g3 ya no puede volver fíjense que tiene que volver a e7 y ahora quedó más débil ¿no? la diagonal pero acá volvochan juega alfil c4 impidiéndole ¿no? el dama d5 y en este momento Pachman juega torre c7 que es una imprecisión bastante importante ¿no? juega en las blancas a ver dígame usted que jugaría hay que calcular torre por el 6 ¿no? y el alfil fue a c4 ¿no? ese alfil parece que está totalmente controlado pero fíjense si lo está este es un tema típico en estas posiciones sí parece bueno torre por e6 seguramente bueno pero hay otra más fuerte dama por f7 dama por f7 y es demoledor no hay nada acá abandona Pachman esta es una partida para ver ¿no? cómo se castiga estas posiciones donde bueno tras esto es mate ¿no? entonces un teórico como Pachman no sé habrá tenido un mal día no se sabe bien qué pasó a veces uno se desconcentra torre c7 es perdedora pero bueno por lo menos está buena que quede el registro la debilidad que tienen estos dos peones o sea o sea en esta estructura si hubiese un caballo acá estaría bloqueando aunque sea f7 pero en muchos esquemas donde tenemos el alfil en esta diagonal perdón la torre apuntando en e6 y la dama pudiendo entrar en f7 inclusive a veces que la dama puede estar en h3 en otras posiciones y hay entradas por e6 o inclusive en otros esquemas la dama puede estar en h5 mirando f7 por eso después de dama por f7 obviamente que no hay nada ¿no? o sea porque ni siquiera bueno si se va se come un mate ahí es una partida muy cortita pero era como para ilustrar un poco algunos temas sobre esas debilidades que quedan en el esquema negro recuerden que si no se hubiese jugado g6 g6 provoca debilitamiento digamos en lo que es f7 no es que haya sido perdedora pero bueno para que veamos los temas en otro momento se puede llegar a ver con h6 que es lo que va pasando pero ¿se entendió? más o menos sí, sí creo que se defendía me parece contra torre por e6 creo que me equivoqué claro la verdad que no la calculé pero frente a dama f7 hay mate en 2 ¿viste? es muy cortita la vuelta vamos a seguir con una partida que esta es Botvinnik Batueb es de Leningrado de 1931 una partida bastante vieja pero los temas en la anterior vimos que bueno termina con peones colgantes pero es lo mismo el tema es el mismo de quedar con con un peón en d4 vamos a ver Botvinnik va de blanca juega d4 d5 c4 e6 caballo c3 se pone una presión ahí ¿no? por eso acá se juega caballo f6 sosteniendo alfil g5 clavando el caballo para aumentar la presión esa es la idea del alfil g5 hoy tal vez se juegan alfil f4 hay otros esquemas esto es informativo igual alfil g5 es perfectamente jugable alfil e7 acá también se puede jugar alfil b4 con esa idea tipo más ninso india o defensa manhattan inclusive ataque ragosín donde un bando clava el otro bando también pero esto es muy sólido ya más parecido a lo que es una defensa ortodoxa e3 sosteniendo el centro en roque hoy por hoy se prefiere por ahí h6 primero preguntándole a este alfil y luego en roque porque puede llegar a ver en algunos esquemas donde una vez que está enrocado uno juega h6 y te juegan h4 entonces si estás enrocado te molesta eso porque por ahí si vos tomás te toman te tocan el caballo y la torre juega y ya está el rey ahí y bueno sufre por eso hoy se prefiere h6 pero esto igual es totalmente jugable en roque es un pequeño detalle caballo f3 caballo bd7 que esto ya entrando en posiciones de la defensa ortodoxa este caballo sostiene apoya la jugada la ruptura que es c5 natural de la posición alfil d3 el alfil va a la casilla más activa obviamente que n2 es un alfil mucho más pasivo en d3 sabemos que cuando nos tomen vamos a gastar ese tiempo pero bueno son temas de la posición peón por no perdón alfil d3 dc4 alfil c4 si c5 lo que vimos hoy no tomar no tiene sentido porque este caballo saldría tomando y en realidad se iguala mucho el juego queda con un gran juego el negro no es digamos del espíritu acá la idea es en roque como en la partida anterior cd4 y la pregunta es tomamos de caballo o tomamos de peón que les parece de peón hasta la muerte el resto que dice a ver oterus vamos a pensar un poquito a ver cuáles son las chances así no hablo yo solo se puede tomar de dama también se puede tomar de caballo podemos tomar de peón dama d4 y después pones una torre afirmando esa columna bien bien es jugable dama dama por peón es jugable no es lo más común pero es jugable caballo por es lo que le gusta el módulo es lo que se juega hoy en día pero convengamos que este alfil que antes estaba acá adentro tal vez era importante tomar de peón para que el alfil pueda salir pero en esta ocasión el alfil ya está afuera está desarrollado por eso acá en realidad lo más 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 preciso es tomar de caballo no no jugar con peón aislado pero Wodwini que en esos años le tenía mucha fe a esta posición todos los comentaristas dicen que él creía que esta en una posición con gran potencial igual es jugable esto pero bueno vos ya te condicionás a jugar en una posición de peón aislado donde vas a tener que atacar y vas a tener que demostrar que el ataque vale que no te lo paren pero de caballo es jugable es un poquitín mejor y de dama también es jugable en esta posición este caballo fue a b6 porque en realidad hay que ver que hacemos con ese alfil si jugamos b6 acá este caballo nos va a quedar mal porque justamente el peón aislado controla las dos casillas donde puede saltar este caballo que nos quedó en d7 entonces ahora b6 con alfil b7 estaría jugando el alfil pero no estaría jugando el caballo entonces un plan típico más en esos años era caballo b6 tocando el alfiler alfil b3 retirándose a b3 y bueno acá Batuel juega caballo b5 en realidad este caballo vino a bloquear al peón que es uno de los conceptos primero el bloqueo pero hay que ver si es suficiente el bloqueo siempre acá estamos jugando con se juegan los dos planes tanto del negro como del blanco el que tiene el peón aislado como el que no lo tiene y hay que ver muchas veces hay pequeñas sutilezas que hacen que o pequeñas imprecisiones en la jugada que hacen que un plan se puede imponer a otro por eso es es válido el tema de peón aislado si tuviese todo exactamente todo conocido o se juega siempre no se jugaría nunca entonces caballo b5 y bueno se ve como de que en esta casilla se pueden dar simplificaciones que estarían favoreciendo al bando negro que es el que quiere simplificar caballo e5 jugada típica cuando podemos meter ese caballo hay que meter entonces mirando un poquito la posición del blanco decimos tenemos peón aislado y tengo que atacar de algún modo ¿cuáles serían los temas les parece que el blanco puede desarrollar para atacar? que la alguna va quiero ir incluso va ir A que ¿Qué les parece que puede esperar? Llevar el alfil a la diagonal de B1-H7 y armar la típica maquinita para provocar alguna debilidad, creo yo. Claro, claro. ¿Y qué más puede haber? ¿Alguna otra cosa por ahí vinculada a ese tema, no? Ya estaba pensando en un F4-F5, pero no sé si es bueno. En algunas posiciones sí, totalmente, porque hay una confluencia, pero eso con el alfil sobre todo en esta diagonal, si vos lográs confluir acá, eso es interesante. Vamos a ver partidas con ese tema, pero para no dilatar mucho, los planes son eso, básicamente sería jugar un alfil C2, por ejemplo, un dama D3, armar la máquina para presionar en H7, intentar matar este caballo. Hay que ver si tiene repuesto, ¿no? Eso lo tenemos que ver. Y otro tema típico es llevar las torres a las columnas. Y el peón H es fundamental también, ¿no? ¿Cómo? El peón H es fundamental, digo, también, en el ataque. Sí, por ahí te pueden jugar un H3. Claro. Tampando una costura, viste, ¿no? H5. Claro, pero en muchos casos puede haber un torre D1 o E1 y jugar una torre por este lado. Esos son los temas a grandes rasgos, que después con las partidas los vamos a ver. Pero digamos que vendría a ser un ataque más que nada a este punto. En algún otro momento vamos a ver que se puede llegar a dar un F4, F5. Y digamos que las rupturas son medio siempre por blancas. No siempre, pero bueno, vamos a ver que por eso. Si está en esta diagonal, F4, F5 es fuerte. Y si está en esta diagonal, tal vez llevar la dama H3 o la dama H5 y hacer un pasaje de torre, que también puede darnos algún beneficio. Esos son a grandes rasgos, si ustedes juegan con peón aislado, para saber más o menos qué es lo que tenemos que hacer. El caballo en E5 es fuerte. Fíjense que siempre está, como en la partida anterior, hay un caballo por, en este caso, este caballo está bloqueando. Pero si este caballo estuviese en B6, ya poner la torre acá, que la torre y el alfil confluyan en E6 con un caballo, por ejemplo, en F7, nos puede empezar a dar ideas de ataque por ahí. Que si el negro descuida la defensa D6, como en la parte anterior que Patchman jugó un torre C7 con el alfil en B7, descuidó estos dos puntos y le dieron más. Entonces, esos son los temas a grandes rasgos. Bueno, caballo D7 juegan en Batueb. La idea es simplificación. Sencillamente, tengo que cambiar piezas porque sin piezas no hay ataque. Entonces, acá se dan muchos puntos de contacto, donde hay posibles cambios, y es lo que busca el negro. Entonces, Botvinik cambia. En realidad, uno dice, se puede llegar a ir. Pero en realidad, si se va a este alfil, no tiene gran futuro. Entonces, lo que busca es, son pequeñas sutilezas. Acá tiene que tomar, justamente, hay que tomar de caballo. ¿No? Porque, por ejemplo, si toma de dama, seguiría, por ejemplo, caballo por D5, E por D5, alfil por, ganando un peón, aunque, aunque, por el momento, podría jugarse caballo por E5. Si peón por, dama por recuperando. Entonces, bueno, torre E1, ese caballo va a caer, ¿no? O sea, dama B4 tocando en B2, torre por, dama B2 comiendo este peóncito. Y, por ejemplo, una continuación, torre B1, dama A3, torre B3. Esta posición, por ejemplo, no sé, dama D6. Esta posición, fíjense que es favorable al blanco. ¿Por qué? A ver, ¿qué se ve ahí? No, no, no. Ah, no. No, no. No, no. Eh... Comprimero el peón de B7, no? está tocado ese es un punto y que se ve así a dos cuadras una actividad terrible de las piezas una gran actividad fíjense, esta torre que se incorpora al ataque esta dama que se va a incorporar al ataque esta torre que también se puede incorporar al ataque el alfil que está en la diagonal del rey inclusive este peón se puede largar y el negro todavía no sacó su alfil problemático si bien lo puede hacer en la próxima jugada hay que ver si lo dejan y todavía no conectó torres el hecho de no conectar torres significa un retraso sobre todo frente a esta posición donde digamos que la debilidad, la desventaja blanca es el peón aislado como siempre pero bueno, fíjense que están todas las piezas listas entonces por eso esta posición acá después de alfil por alfil si tomamos de dama acuérdense que venía el cambio pero es favorable en este caso es concordante con el espíritu de la posición del peón aislado de atacar entonces por eso después de alfil e7 tiene que tomar de caballo entonces dama e2 esta es una jugada que también que es elástica la idea va a ser traer una torre defender el punto el punto de 4 y en este caso si caballo por caballo se tomaría de peón con imagínense vamos a suponer peón por si bien esto tiene sus ventajas y sus desventajas el peón está más avanzado ya no está aislado y controla sobre todo esas casillas y acá no puede venir un defensor como ya sabemos del punto h7 y por ejemplo un caballo vía b5 e4 puede confluir en d6 molestando si bien tiene su tema de ventaja porque hay un f6 y demás digamos que el blanco estaría consiguiendo algunas cosas sobre todo ventaja de espacio y la dama fíjense que empieza a quedar también sigue el problema en c8 de ese alfil o sea que todavía no resolvió el negro el blanco enseguida ya pone sus torres rápidamente en columnas óptimas y el negro tiene que estar resolviendo y este caballo si bien puede venir acá esta casilla está muy controlada por el blanco o sea después que ponga una torre en d1 no va a haber problema entonces dama e2 viene con ese espíritu ¿no? también si hay un cambio en e5 entonces bueno caballo f6 obviamente que este caballo en f6 está bien además deja la casilla d7 por si quiere salir del alfil pero es evidente que hay que poner un caballo defendiendo el enroque ya se ven las intenciones del esquema blanco torre fd1 y b6 la idea esto es correcto b6 hay que sacar el alfil por esa diagonal ¿no? por d7 no tendría grandes cosas o sea por lo menos el alfil de b7 va a ser una pieza que tenga bastante injerencia como para contraatacar como para para responder un poco más más activamente y además el alfil desde d7 controla el avance d5 que es la idea que el peón no avance que tener controlados ese centro móvil torre a c1 esto es lógico alfil b7 y acá hay una jugada que hace Bodvinik que en su momento fue como una novedad y es la jugada de f3 y es una jugada que tiene digamos esa sin media un poquito multiuso ¿no? porque controla el alfil de b7 que era medio el problema de la posición negra que estaba que no podía salir que ahora tenía fíjense que es una pieza que tiene bastante acción ¿no? es la única pieza que está invadiendo digamos con su acción prácticamente el territorio blanco ¿no? entonces f3 la restringe y además apoya un posible caballo e4 que estaba vedado y vamos a suponer que si el negro cambia podría retomar de peón ya no teniendo un peón aislado sino teniendo un centro muy favorable entonces lo que nos va a permitir es llevar un caballo a e4 y disputarle buscar el cambio con este caballo que es el que defiende nuestro punto final ¿no? entonces por eso f3 es una jugada a tener en cuenta en estos esquemas por este tipo de cosas ¿no? nos va a sostener un caballo primero que el peón restringe el alfil después nos brinda un punto de apoyo en e4 donde el negro no puede tomar porque si toma nos forma un centro dejamos de tener el peón aislado con un centro hermoso entonces estaría triunfando la estrategia del blanco y sería una derrota para para la estrategia negra Batuejo torre c8 jugada típica también pero eso ya es una pequeña pequeña o no sé si tanta imprecisión acá lo que había que hacer era bloquear el peón jugar caballo e de 5 digamos que también consolidando esta casilla y buscando más cambios pero bueno son pequeñas sutilezas esta partida es 1931 y como siempre menos mal que se equivocan para que podamos ver donde se puede ir sacando un poquito de ventaja torre c8 que igual esta jugada es totalmente natural y esta torre va acá en este tipo de esquemas hay que ver siempre el orden pero permite ya que el blanco haga algo a ver juegan las blancas caballo por F7 sacrifice muy bien jugada típica ya ven que vamos viendo estas posiciones y ustedes ya al toque ya la ven ¿no? muy bien ahora lo que tenemos que hacer obviamente es calcular si el sacrificio funciona vamos piensen un poquito puede jugar rey F7 torre F7 o inclusive irse de dama ¿no? no? no! no! Yo creo que funcionan todas Calculemos un poquito Por ejemplo a torre F7 Alfil P, se puede tomar de dama también Claro Si calculo que es mejor inclusive Si Vamos a verlo Acá Botvinnik jugó caballo F7 Array F7, vamos a verlo, es horrible no? Pero bueno Alfil E6 Rey G6 Porque ponernos acá O sea, es aún peor Rey G6 Acá por ejemplo el módulo da D5 Que es muy dura Imagínense, juega torre C5 Y bueno, después de dama D3 jaque Rey H6 El rey está de mate Prácticamente acá da una ventaja Muy grande, no? Pero fíjense que Este rey no va a tener piezas para la defensa, no? Y bueno O sea que es suicida comer de rey Entonces Jugó torre Por F7 Dama por P0 Y acá Jugó dama F8 sosteniendo Vamos a ver un par de variantes Por ejemplo Si caballo es D5 Intentando bloquear la acción del alfil Vendría caballo por D5 El caballo va a tomar Con jaque, no? Busca Primero cambiar una torre Igual es lo mismo Caballo F6 Jaque Acá la mejor No quiero entrar en un montón de táctica Pero la mejor Es Rey F8 Porque el tomar Hace que el rey Quede más Más desamparado La más dura es rey H8 Créanme Torre por torre Torre por F6 Ahora puede retomar Dama E5 Con una ventaja Enorme Fíjense que bueno Obviamente que hay dos peones de más Pero Esta es una posición donde Fíjense que no tiene nada el negro O sea No hay Además Vamos a tener entradas Donde O sea Esto es una debilidad grande Toda la séptima es una debilidad Este lo vamos a tocar El rey está en H8 Y puede haber temas de mate al fondo Acá la máquina Para decir una idea Da una diferencia de 7 puntos ¿No? Entonces Después de Dama por E6 Puede seguir también Caballo E5 Y a caballo D5 Tomar de alfil A lo cual seguiría Tocando la dama ¿No? Torre por El tema es que Vamos a tomar con jaque Entonces Alfil E6 Torre D8 Torre D8 jaque Y acá hay mate Caballo E8 Torre por E8 Torre F8 única Alfil E6 jaque Y bueno Y se cae todo ¿No? Hay mate De corrido Entonces estamos viendo Que hay una debilidad Por esa diagonal Que es Que es muy dura Y por ejemplo A ver La que nos queda es Si a caballo E5 Caballo D5 Alfil D5 Torre C8 Esta ya la vimos recién Caballo F7 Torre por Dama por Visto eso Juego Dama F8 Ya igual está acá En problemas ¿No? Esa es la jugada que más resiste Aunque no parezca Defender la torre Y la dan como única Los analistas De hace Varias décadas Acá continuó Godwinick Caballo E4 La amenaza Va a ser Hay una amenaza Muy dura Que Dos Una puede ser Caballo G5 Incrementando la presión Desde ese lado O caballo D6 Implementando la presión Y tocando un alfil Que está en el aire Entonces caballo E4 Es muy molesta Torre C1 Juego Batue Con la intención De simplificar La posición Y aliviar Torre C1 Caballo F D5 Caballo FD5 Y acá Juega caballo D6 Signo de admiración Porque Está bien No es que es tan difícil Pero Ahora está entrando Por todos lados Está totalmente perdido Acá por ejemplo Si en vez de caballo FD5 Jugaba por ejemplo Alfil por E4 Tras F por E4 Le conforma el centro Lo que hablábamos Y la calidad va a caer O sea En este caso Si bien Fíjense que bueno Hay torre Torre Y dos caballos Por torre Y un alfil Pero bueno Esta torre Está clavada La calidad va a caer Y después Estos peones Van a quitarle Muchas casillas A esos caballos Y está perdido En realidad Por eso Batue no tomó Acá alfil por caballo Jugó caballo FD5 Tras caballo D6 Tocando el alfil Que está en el aire Hace la mejor Batue Pero igual está perdido Alfil E8 Y torre E1 Volvinic tiene tiempo Está todo atado Tiene tiempo Y mete presión Sobre La casilla E7 Juega G6 Como para darse Un respiro Que en realidad No va a llegar Caballo Por F7 Dama F7 Simplifica ahora Obviamente Ventajosamente Va a simplificar El blanco Volvinic Dama Por E7 Y acá se rindió El negro ¿Por qué? Porque por ejemplo Tras caballo Por dama Torre Por caballo Fíjense Que sigue La clavada Y la mejor variante Sería Alfil D5 Torre por dama Alfil por Alfil por Rey por Y fíjense Que queda Con dos peones De más O sea Este rey Va muy rápidamente Y tenemos Dos peones Y esto es un final Que Está Hiperganado Entonces Fíjense Que al final O sea Es simplificar todo Para lograr Un final Ganado Esta vez Con dos peones De más No sé Si se dieron cuenta Que en las dos partidas Que vimos hasta ahora Si bien la de Volvo Chang Fue más corta Fue más corta Y fue más Fulminante Fíjense que cuando se ataca Acá Hay que calcular bastante ¿No? O sea Lo que tenemos que hacer Es saber los temas Pero siempre que vayan a jugar Con peón aislado De blancas Estos ataques requieren De mucha energía Y en todas las partidas Que vamos a ver El blanco siempre está Jugando enérgicamente ¿No? Si hace alguna jugada Que no es tan enérgica Es porque ya la situación La tiene controlada ¿No? Como ese fue ese torre 1 Presionando en E7 Ya la situación estaba Totalmente favorable Para el blanco Pero Es como que Estos ataques demandan Cierto rigor energético Porque si no Se van a quedar sin nafta ¿No? Es como que hay que meter Una tras otra Y Palo y palo Para llegar al rey Vamos a ver Una partida Muy muy parecida Esto fue en 1931 También de Botvinik Y Nada más que jugada Con Wittmar Otro gran jugador Esto es Nottingham Del año 36 La partida es exactamente igual Por ahí Empieza Transpone un poquito Empieza más como una inglesa Caballo F3 D5 D4 Caballo F6 Caballo C3 Siempre temas ahí Alfil E7 Alfil G5 Enroque E3 Sistema Rubinstein Caballo BD7 Entrando en esquemas De la defensa ortodoxa De la defensa ortodoxa Alfil D3 Jugada típica ¿No? Hay que enrocar Y este alfil La mejor Por más que nos vayan a tomar Esto es lo típico C5 ¿No? El caballo apoya para eso sale por d7 todo responde a ese esquema c5 con roque c por d4 e por d4 Bodvinich jugaba este esquema podíamos tomar de caballo pero por más que el alfil ya salió Bodvinich jugaba con peón aislado c de 4 e de 4 d por c4 alfil c4 caballo b6 alfil b3, todo igual a la partida anterior y acá Wittmar juega alfil d7 se acuerdan que en la otra partida se acuerdan que había jugado si, había jugado un esquema con b6 y alfil b7 había jugado un caballo d5 caballo d5 había venido con este esquema que es correcto o sea, es jugable pero bueno, acá en este momento Wittmar yo para que vean nomás que respuestas puede tener el negro juega con alfil d7 intentando sacarlo por c6 dama d3 dama d3 juega Bodvinich ya con la intención por ejemplo si ahora decide jugar el caballo f a d5 que vendría si ahora te juegan caballo acá y alfil c2 no va ahora porque te hacen caballo b4 justo, ¿no? claro pero digamos que vendría a ser perdón claro esa es la intención si este caballo te juega acá ah, ahora sí ahora sí alfil c2 y no llegás con caballo b4 porque por eso acá hay temas que podés jugar la simplificación con caballo bd5 o caballo fd5 inclusive hay una maniobra que eso yo lo vi en la ortodoxa, ¿no? que se llama maniobra liberadora de capa blanca que te juegan justamente un caballo al centro para que se vieron que se dan muchos puntos de contacto de cambios de piezas el negro quiere simplificar a toda costa entonces en este caso dama d3 te impide este cambio que es el que cambia los alfiles por alfil c2 con lo cual tenés que empezar a jugar g6 y se te empieza a debilitar la cosa ¿no? entonces en este momento vos vienes a jugar dama d3 caballo bd5 mirando obviamente ¿y qué juega el blanco acá? Juega típica caballo e5 caballo e5 caballo e5 muy bien caballo e5 si podemos meterlo hay que meterlo no puede estar mal esa casilla es para ese caballo entonces caballo e5 alfil c6 que en realidad bueno logró sacar este alfil problemático no tiene problemas si se lo comen porque realmente es un alfil que por lo menos en este esquema fíjense que no está haciendo nada ¿no? no tiene un futuro muy glorioso torre a d1 jugó botvinic sostiene b4 en este caso no la pone en c6 no trae la otra torre juega torre a d1 y caballo e4 intentando ¿no? desviar la dama tocando estas casillas que son tan tan molestas con el tema de la máquina que los temas son siempre los mismos entonces juega el blanco ¿qué jugarían? dama h3 me estoy apurando dama h3 muy bien ven que se ve clarito el tema es ahora voy a tocar desde h3 sigo tocando el tema mío que es que es h7 porque este caballo lo voy a echar y bueno después voy a venir con mi plancito ¿no? o sea y tampoco tiene tanto el blanco pero bueno son los temas los temas acuérdense armar la máquina tocar h7 meter las torres en la columna algún pasaje posible de torre por la tercera y bueno y atacar y eventualmente eventualmente algún avance en d5 si me es favorable para abrir líneas pero en este esquema nos estamos dedicando más al ataque sobre los peones del resto entonces acá juega alfil d5 Wittmann con la intención de simplificar ¿no? y de eliminar ese alfil pero bueno Bodvini juega caballo por d5 que es la mejor caballo bd5 no quiere tomar de este caballo porque es el que defiende h7 y fíjense que esto es una una posición que hay cierta ventajita estratégica del blanco porque se hizo con la pareja alfiles si bien está bloqueado el peón y hubo una simplificación de piezas acá hay una jugada que empieza a justificar la existencia de este alfil ¿cuál sería? juega en la blanca f4 f4 muy bien f4 entonces en estos esquemas cuando el alfil está en esa diagonal muy bien querían f4 con f5 buscando esa ruptura fíjense como empiezan a confluir las piezas nos faltaría traer esta torre acá y ya y este caballo ahí que salta f7 y vemos que empiezan a haber temas de ataque que es lo que queremos queremos dinamismo porque no queremos llegar a un final con una debilidad en el centro un peón débil entonces f4 muy bien torre c8 juega el negro y bueno f5 ya digamos que logrando el objetivo ¿no? acá si se deja comer vamos a suponer que juega no sé un h un a6 un peón por peón por se estaría cayendo y sostener en realidad con un alguna jugada e6 es muy difícil por eso acá tomó que es lo mejor y aguantarse la que se venga ¿no? torre por f5 dama d6 reforzando el caballo pero bueno ya es medio ya está en problema ¿no? o sea porque dama d6 acá en realidad ya hay que empezar a ver acá la jugada más correcta era torre c7 pero dice que tras torre f1 empieza a haber una presión indirecta en f7 que es muy muy jodida y después de dama h4 te van a presionar tanto en f6 como en f7 y con una ventaja casi ganadora acá vemos que bueno Bidman jugó dama d6 y obviamente vino el sacrificio temático caballo por f7 otra vez el sacrificio en f7 torre por f7 y acá bueno hay que calcular pero estas ya son partidas tácticas acá ya está ganado Bobini alfil por f6 alfil por f6 torre por caballo dama c6 torre d6 fíjense como como estas casillas de la dama y las y el alfil como tiene dominado el centro acá las piezas así de largo alcance del blanco ¿no? desde lejos como se mete y toca todo torre d6 acá obviamente si dama por entra con jaque y bueno entonces dama e8 pero bueno Bobini jugó torre d7 y abandonó Widman ¿por qué? porque por ejemplo si no puede jugar torre c7 tiene que jugar torre d8 puede jugar se puede dar el lujo de comer un peoncito no tiene nada no puede moverse el negro si juega a 6 para que no le caiga otro bueno ahora si le queda toda la posición ganando ¿no? o sea que después de caballo b6 la partida esta es con este esquema de sacar el alfil por c6 por c6 pero los temas son los mismos ¿no? y después de 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 esta jugada caballo por d5 esta jugada es importante para no dejarle el alfil de casillas blancas entonces va a sufrir por blancas como ven horriblemente y acá f4 acá lo que tenemos que ver es que no es el negro nunca tiene chances de atacar al rey blanco o sea que f4 que es una jugada que debilita obviamente la estructura del enroque de 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 las blancas es una genera alguna debilidad que no tiene ninguna importancia porque la debilidad es debilidad si el rival la puede explotar entonces torre c8 ya viene f5 y bueno por acá van los tiros se tiene que tiene que tomar que es lo mejor y dama de 6 ya empieza a perder ¿no? porque no están siempre estos temas se simplifica fíjense lo que juega está alfil ¿no? es el que da motivo a toda la partida pero bueno en este caso estaba en esta diagonal muy bien ¿alguna pregunta? no ninguna un embole ¿no? ¿qué? ¿un embole o no? estas partidas no, nada que ver estas son no, no son las partidas olvidate son de puro ataque ¿viste? embole son las partidas de Rubinstein están buenas también están buenas están buenas depende cuál depende cuál la de rechecita sí fue fue media lenta pero pero bueno esto es con el peón aislado digamos atacando ¿no? pero bueno vamos a ir haciendo un popurrí para ver cómo por ahí el ataque que se queda un poco estancado bueno les doy para elegir ¿qué quieren? una partida donde el ataque con el peón aislado triunfa o un ataque donde el negro logra controlar el peón aislado ¿qué les parece? les doy para elegir las dos no dan ¿no? vamos por una elegimos una ahora y después vemos ya vimos la otra vez cómo lo machacaban al blanco ¿qué quieren ver? una que triunfe que triunfe el blanco otra vez sí ya vimos por eso vimos tres ¿eh? muy bien bueno veamos bueno vamos a ver Neidorf Kotob una partida del torneo de Mar del Plata del año cincuenta y siete Neidorf era uno de los jugadores que más utilizaba ¿no? el peón aislado y lo hacía muy bien en esta partida lo pinta Kotob que era una especie de 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 derribador de gigantes ¿no? Kotob en un momento en la Unión Soviética era un jugador que prometía mucho más después se quedó un poco pero un jugador impresionante buen libro tiene el de piense como un gemel ¿ah? ¿ese de Kotob? creo que sí me parece que le digo pero Neidorf acá se enfrenta en el Mar del Plata en el cincuenta y siete fíjense el torneo de Mar del Plata ¿no? los monstruos que tenía años cincuenta y siete yo me imagino ni caminos habría como la gente para ir a Mar del Plata pero ya tenía los monstruos de primera línea mundial jugando ahí o que hoy no podemos tener Neidorf va de blanca juega D4 caballo F6 por transposición vamos a llegar a esquemas muy similares ¿no? C4 E6 caballo C3 ah en esta partida no juega alfil B4 Kotob en este momento sale el alfil y clava esto es en el espíritu más de la de la nimso india ¿no? que el alfil sale a B4 clava el caballo de C3 en este momento Neidorf también era jugar con sistema Rubinstein con E3 ¿no? sosteniendo D4 el centro Kotob se enroca caballo F3 sigue el desarrollo D5 ¿no? irrumpe en el centro disputando el centro alfil D3 lo que vimos la casilla del alfil C5 también irrumpiendo en el centro enroque D por C4 jugada típica de desvío ¿no? o sea del alfil fíjense que ya vamos quedando hacia un peón dama aislado ¿no? alfil C4 caballo BD7 en este caso lo saca por aquí y acá bueno Neidorf juega dama E2 esta jugada también se hace la vimos antes también que se hacía ya se va viendo que va a tomar y va a tomar y bueno A6 intentando obviamente una expansión con B5 en lo cual nos dejarían bastante mal ¿no? porque nos van a achicar mucho nos pueden llegar a jugar B5 hasta C4 y vamos a quedar muy chiquititos y bueno Neidorf por eso en esta posición que el caballo está en D7 si el caballo hubiese salido por C6 si yo juego ahora como jugó Neidorf A4 con un caballo acá en algún momento se me puede meter por B4 instalarse un caballo muy fuerte que me puede llegar a dar dolores de cabeza toda la partida entonces Neidorf se permite dejar debilidades en el fíjense que hay ciertas debilidades pero bueno para la inrupción esta B5 que puede llegar a ser muy dura cotón a caballo B6 obviamente hay que sacar hay que resolver el tema este de que hacemos con el alfil alfil B3 se va defiende igualmente acá continúa en la diagonal siempre tiene alfil C2 para volver a la otra diagonal C por D4 y pregunta bueno ya me la respondieron de que tomar obviamente que acá al estar el alfil en C1 eso tenemos que tener más en cuenta si el alfil estuviese afuera caballo D5 es un poquitín mejor ya el alfil está desarrollado en esta posición esta jugada nos deja liberado el alfil nos da perspectivas mejores por eso tomar de peón acá está bien y acá caballo P igualmente alfil por C3 debe ser media molesta alfil por C3 nos puede llegar a molestar pero por eso pero ves que este alfil esto no se ve bien ¿no? porque bueno vamos a tener que para que este alfil de C1 juegue por eso que tras peón por que es la correcta en realidad el alfil se desarrolla y bueno si nos cambian jugamos con esta estructura donde no tenemos pareja de alfiles estos peones pueden avanzar o sea el blanco tiene perspectiva de luchar ¿no? de ir por el punto bueno peón por peón alfil de 7 ¿no? el alfil quiere ir a C6 esta jugada en ese año fue una novedad en esta posición ¿no? con el A4 y demás Wittmar ya lo había intentado la idea es movilizar el alfil por C6 que son uno de los caminos ¿no? acuérdense o jugamos B6 para alfil B7 o la otra es alfil D7 alfil C6 muy bien entonces tenemos alfil esperen que me perdí alfil D7 torre D1 también jugada típica sosteniendo el peón torre C8 otra jugada típica mirando acá también o sea que ahora amenaza alfil por peón por y torre por C3 nos gana un peón y Naidor juega torre D3 y esta jugada empieza a ser un poquito multiuso como ven se acuerdan que dijimos que los temas de peón aislado son armar la máquina y atacar a H7 pasar la dama H5 o H3 o eventualmente una torre por tercera que me pueda llegar a ir a atacar el rey y esta torre viene empezando a cumplir ese paso pero acá Naidor empieza a hacer una maniobra que ahora vamos a ver que como logra pasar la dama siempre con el ánimo de atacar obviamente entonces torre D3 caballo B D5 también jugada típica que va a buscar cambio a bloquear el peón y obviamente mete presión en C3 que para eso tiene las piezas entonces Naidor cambia caballo por caballo por la idea no es tomar de peón porque si no si toma de peón ya no tiene más peón aislado el el blanco entonces toma de caballo y Naidor juega dama de 4 y ahora se empieza a ver un poquito el tema de de por qué Naidor cambió acá la idea de este cambio caballo por es sacar el caballo de F6 que controla de 4 yo quiero pasar la dama para pasar al ataque está bien que ustedes me dicen bueno yo puedo jugar caballo de 5 y pasarla o sea va a haber pero claro tras este cambio dama de 4 la dama pasa tranquila alfil C6 no hay ningún problema de descubiertas Naidor juega caballo de 5 porque ante cualquier descubierta le va a jugar caballo por C6 Cotto vuelve acerca el caballo a la defensa ya ese caballo cumplió abre la diagonal toca la dama pero Naidor juega dama H4 y se pone en una casilla como H4 dejándole eventualmente esta casilla a la torre porque por ahí si antes tenía que pasar fíjense que si yo jugaba un caballo E5 probablemente iba a tener que pasar por F3 y tal vez porque no puedo ir a estas casillas no puedo entrar en estas casillas porque estaba el caballo entonces la dama en H3 molesta por si quiere venir la torre entonces por eso con esta maniobra que fue bastante original en su momento la dama llega a H4 y empieza a presionar y fíjense que seguimos con los temas ¿no? y bueno el caballo ya está instalado por cualquier cosa entonces bueno al fin de 5 juega Koto que tiene cierta lógica pero Naidor no le da pelota y va directamente por el defensor del enroque ¿no? jugada bien lógica o sea que en este caso si nos llega a cambiar obviamente que tenemos primero alfil por tendría que calcularlo pero no importa la torre puede comer y después volver si el caballo no está va a haber debilidades que atender en el roque que empiezan a ser más serias entonces después de alfil G5 fíjense que este alfil quedó papando moscas no tiene una vez que se le fue el caballo no hace nada entonces no realmente es como que en ese sentido fracasó un poco la estrategia del negro porque si bien el peón no avanzó el peón está controlado siempre estuvo controlada la casilla de avance se está desarrollando un ataque sobre el rey negro entonces en este caso vuelve a E2 a E7 pero bueno Naidor juega torre H3 ya la presión es concreta en H7 y bueno acá Kotob va a jugar la mejor que es torre 8 dejándole unas casillas de escape o sea por ejemplo torre 8 por ejemplo si se cambia en F6 no hay mate porque el rey saldría por acá y acá resiste todavía y la dama tiene que retroceder y bueno y por el momento no si bien está atacando el blanco digamos que estaría resolviendo su problema grande entonces a torre E8 Naidor en ese momento hace una maniobra muy original que no quiere que le cambien el alfil porque él lo quiere llevar a atacar el rey y él sabe que desde acá con el caballo estaban minando F7 entonces Naidor juega alfil D1 una maniobra que se ve muy pocas veces entonces no le quiere cambiar el alfil ahora él va a poder en su momento liquidar ese defensor entonces dice no no me vas a lo ideal hubiese sido llevarlo a C2 pero bueno hay torre por alfil entonces esta jugada que si bien se ve un poco extraña tiene la voluntad de conservar la pieza para cambiarla de flanco como se dice cambiar el fusil de hombro y llevarla para el otro flanco Cotó juega Dama A5 amenazando Mate y alfil H5 y entonces con esta mañola Naidor sigue tocando el peón de F7 y bueno fíjense que hay mucha presión ¿no? o sea y el rey el rey de las blancas está muy tranquilo porque fíjense que esta casilla que sigue la de penetración está el alfil está la torre o sea está todo controlado entonces bueno torre E de 8 jugo Cotó acá en realidad ya está mal está mal horripilante porque por ejemplo una jugada como torre F8 para sostener F7 podría seguir alfil F6 alfil F6 alfil F6 alfil Hake torre por dama dama por única caballo G6 rey E8 dama jaque rey D7 dama por con una ventaja abrumadora ¿no? tiene calidad y además esta posición se empieza la máquina da como 6 puntos de ventaja entonces si torre F8 perdón acá no si torre F8 no sirve bueno jugó ahí porque evidentemente le iban a dar un jaque alfil por F7 y se ganaban la torre entonces lo que acá les repito acá les pregunto que juegan las blancas pero recuerden esto en este tipo de ataques yo les dije que hay que jugar con mucha energía y no dejar que se pueda defender o sea que hay que meter y meter porque son posiciones donde implica esa energía como para que ya la presa no se vaya a escapar entonces juegan las blancas es remate ya ¿no? alfil F7 hack sí pero hace otra Neidorf alfil cambia el caballo digamos ¿no? para tener la la casilla H7 o sea una entrada con la dama y la torre para luego hacer el jaque antes cambio el caballo después con el otro alfil hago jaque y entro con la dama por H7 puede ser eso es un ataque bastante fuerte creo que es de mate porque después le hago mate en H8 ¿no? no se escapa bueno son posiciones que sin duda recuerden acá hay que calcular todo ¿no? o sea tenemos que calcular a morir pero bueno acá la jugada es alfil H6 ¿no? entonces o sea esto si quieren es la jugada inclusive que da el módulo que es la más fuerte entonces ya está es una especie de como ¿se acuerdan? Laskerbauer cuando demuele el enroque ¿no? con alfil G7 o sea que abre líneas que son terribles porque acuérdense que están estas dos piezas acá ¿no? que van a se incorporan con violencia F7 está perdido o sea que es un punto de apoyo que está cercano al rey entonces esto fíjense que por ejemplo al peón por ¿no? y bueno si viene acá chau y si viene acá también calculo que caballo acá y no sé si el tipo quiere defender no sé realmente está está de mate ¿no? porque este caballo acá va a ser el terror o sea que son jugadas que alfil H6 no se puede tomar el Cotob jugó caballo E8 sosteniendo G7 y tocando ¿no? pero bueno Neidor hace la mejor obviamente y sigue incrementando ya entrando la dama en F7 entonces única acá alfil F6 que es la mejor pero bueno tras alfil G7 esperen que acá alfil G7 como tengo acá rey E7 cualquier cosa puse bueno acá si caballo G7 dama F6 y ahí mate en 4 no puede tomar de caballo si rey por G7 dama esperen que por ahí no se si tengo mal anotada la partida ah probablemente tenga no probablemente me comía alfil F7 chicos esperen si 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 alfil F7 hack seguro uy que lento que anda internet si alfil F7 rey F8 y alfil H6 así fue si lo voy a anotar porque se me pasó pero bueno ya esto es todo táctica y no queremos entrar en los remates sino queremos ver los planes ¿no? alfil H6 caballo E8 acá como decíamos bueno dama F4 alfil F6 si alfil G7 hack si caballo G7 dama F6 y hay mate en 4 ¿no? porque esto se cae si alfil G7 alfil por E8 es hack no puede tomar porque se come un mate en F7 entonces frente a esa tendría que jugar la triste rey E7 pero tras torre H7 fíjense que esto se cae a pedazos ¿no? o sea acá hay mate en 8 entonces después de alfil por G7 la única es rey E7 intentando un raje alfil por E8 y esto ese es el defensor de F6 ¿no? ahora se nos cae F6 entonces bueno acá Cotou jugó alfil por G7 pero tras torre por peón abandonó ¿no? porque acá ya se nos está cayendo todo sobre todo porque la entrada esta es mortal ¿no? o sea fíjense que por ejemplo si torre por no sé dama por bueno si viene acá mate en D7 y si viene acá también mate entonces esto ya no tiene ningún sentido pero bueno fíjense que más o menos los temas Naidon en esta partida lo que hace es reciclar este alfil por D1 y lo lleva a H5 otra 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 temática que la deberíamos tener en cuenta para para atacar el punto F7 ¿no? obvio que ya armó esta máquina acá ¿no? sobre con dama y torre que es la que nos da digamos la que banca groseramente los temas tácticos pero bueno estos son más o menos los temas a grandes rasgos algunos con cómo se ataca con el peón aislado en casi todas las partidas que vimos fíjense que las blancas tuvieron que movilizar las piezas si van a ver si va a haber una simplificación que una simplificación que no no condene el plan de ataque y cuando se ataca hay que atacar con energía para no perder el hilo de iniciativa y del ataque ¿no? o sea que en realidad por eso creo que hay que tener ¿no? cierto espíritu de querer jugar estas posiciones o sea si uno no tiene ganas digamos de pensar mucho no está con la mejor energía yo no sé si entrar en estos esquemas de blancas porque realmente requieren requieren muchísimo muchísimo esfuerzo ¿algún comentario muchachos? ¿les gusta este esquema para jugarlo de blancas? si esta partida estuvo muy buena la idea de pasar la torre para la tercera fila y pasarla como pasó la dama al ataque ¿no? la verdad que es muy original muy buena es la que me gustó y no la tenían en mente la verdad si yo cuando la vi sobre todo ¿no? en este caso de que Cotob era en esos años encima Cotob era un jugador de élite de los mejores y Naidor realmente lo aplasta ¿no? con el ataque que le hace pero igualmente yo la pregunta es si no sé para el espíritu de lo que juegan ustedes si les parece interesante jugar con peón aislado y atacar o lo ven como muy difícil o dicen no esto es para mí realmente me gusta entrar en una cosa así vos querían dice que se dedica a vender libros Cotob ah pará no lo estoy viendo ¿qué pasó? ¿se conectó? aparentemente no debe tener volumen entonces está chateando ah yo estaba viendo el tablero por eso no me aparece vos Andrés ¿cómo lo ves? no lo había visto me acuerdo la transportación que hacen con Torre cuando vimos a a a esta chica se me fue el nombre ahí está ahí está ahí y volvió osquería decime ¿qué chica? ah la partida de Polgar claro que traspasaba con Torre en C o en B y la llevaba a H para atacar ese punto y nada me hizo acordar y es muy agresivo y blanco hay temas familiares porque son armar la máquina atacar en H7 y demoler no o sea esa es la la metáfora claro yo creo que mira la conclusión que yo saco sobre todo es que los temas grandes son la máquina pasar las torres alguna torre si se puede depende de donde está el alfil blanco jugar F4 F5 y bueno tener el caballo en E5 presto como para armar temas de sacrificio en F7 y las casillas E6 y F7 que son son clave como para para empezar a penetrar vos querían como lo ves esto están muy buenos los esquemas muy agresivos si bien hay que tener claro muchas veces tener incorporado el sacrificio en E6 en F7 y eso pero creo que que viendo partidas modelos se logra eso claro por eso a ver si en 10 minutos no vemos la que defiende el peón ¿no? aislado hemos visto partidas hemos visto partidas ojo que se puede transponer vieron de peón aislado se puede pasar en un momento a peones colgantes como vimos en la partida de Volvo Champ lo que pasa es que esa partida se liquida enseguida por un torre C7 que juegan caballo por F7 y ahí maten 2 ¿no? pero pero bueno sobre todo esos temas ¿no? que una vez que el alfil digamos está en esa diagonal con un caballo que son esos temas ¿no? o sea una posible dama en en estas casillas que también trabaje el caballo de F6 ¿no? que es un caballo a mediante alfil G5 a minar ¿no? o sea porque obviamente que el negro siempre en estos esquemas se termina enrocando corto entonces bueno por lo menos para que sepamos más o menos por donde van los tiros obviamente que hay que seguir viendo muchas partidas pero a mi me parece que con esas ideas ya o sea obviamente si ustedes quedan de negras y tienen que se enfrentan a un peón aislado bueno saben que van a tener que aguantar buscar la simplificación controlar el peón cambiar todas las piezas que se puedan y que es muy probable que el ataque como es el ataque del rival ¿no? que va a venir por H7 que la dama se va a querer pasar al flanco de rey ojo con la torre entonces ya por lo menos están preparados muy bien muchachos ¿quieren cortar acá o quieren ver algo más? como quieran yo para una más estoy yo también bueno la voy a dejar para la próxima para la próxima justamente la de Korshnoj Karpov del match de Merano de 1981 que es una buenos amigos del 81 Korshnoj Karpov se enfrentaron dos veces o sea el primer match por el título del mundo es en el 78 que se jugó en Bagui o en Filipinas y es ese match que se acuerdan que Korshnoj usó los anteojos de sol espejados porque lo miraba Karpov fijamente y además la KGB le había puesto un mentalista en la primera fila que lo miraba todas las horas de juego concentrada medio ese match fue una locura es interesante porque Pano el gran maestro argentino fue analista de Korshnoj y bueno cuenta muchas anécdotas que obviamente las vivió en primera persona pero bueno un match que por ejemplo Karpov eso no se dio nunca más en un match Karpov en un momento va ganando era el que llega a 6 puntos a 6 ganadas ganaba entonces Karpov se pone en ventaja de 5 a 2 tras muchas cosas extragedrecísticas no fuera del tablero no como mentalistas como hay de todo es para una película y bueno es como que Korshnoj queda un poco tal vez desconcentrado y Karpov se pone 5 a 2 arriba ya estaba al filo ya una más y perdía y Korshnoj tiene una remontada y se pone 5 a 5 que eso nunca más se vio en un match que remonte 3 puntos abajo bueno Karpov paró hubo una remontada pero lo cortaron el match que fue en el 84 que esa es otra un poquito de posterior esto es 78 y y bueno finalmente en ese match se termina imponiendo por la mínima diferencia Karpo y a la siguiente clasificación para candidato a retador el que vuelve a Korshnoj ya estaba grande ya era un tipo de unos 46 años en el 81 el próximo ciclo de candidato lo vuelve a ganar Korshnoj y entonces juegan en Merano en Suiza el segundo match por el título del mundo que en este momento ya Karpo le gana más contundentemente creo que 6 a 2 6 a 3 algo así o sea pero nunca nunca sufrió Karpo en ese match pero bueno Korshnoj por eso le decían Víctor el Terrible era un tipo de una de una tenacidad muy grande que no se rendía nunca y el match del 78 inclusive estuvo plagado de cosas porque por ejemplo Korshnoj salía por los medios a decir que Karpo y y los rusos tenían él pedía por la liberación de la mujer de él y el hijo que estaban en la Unión Soviética él se había rajado en el 76 cuando fue a Holanda a jugar un torneo y y bueno pidió asilo político pero quedó quedó la mujer y el hijo en Rusia ¿no? y bueno y Karpo medio que dicen que bueno como era muy muy nene bueno buen alumno de del del aparato comunista por ahí tuvo algunas actitudes un poco cuestionables pero bueno era toda una época más que difícil voy a dejar de grabar muchachos dale dale se escucha bien ahí Gracias.